hola hola cómo están pues yo estoy bien ustedes déjenme en comentarios ahí cómo están de estas calores miren cómo está este día tengo un relajo ya hice un poco aseo créanme que no les iba a grabar esto porque no quiero que vean este jardín como está de desastroso y también estar grabando me quita un poco de tiempo creo que soy más productiva cuando no estoy grabando qué es lo que mi jardín necesita en este momento que yo sea un poco productiva pero dije yo bueno le voy a grabar un poquito si se fijan pues ya trasplante estos pachis miren qué lindos están y les puse unas que ahorita mismo se me anda olvidando el nombre después me acuerdo ahí porque pude la planta miren cómo quedaron de divinos el pacha ayer se me cayó y se le deshojó un hijuelo esta también que se me murió y solamente la bueno se me estaba pudriendo esta y solamente la corte la podé y la dejé ya enraizó este que me encanta este también que se me estaba pudriendo lo podé y ha hecho raíz miren esta qué linda la florcita y bueno pues aquí ya arreglé prácticamente estas las saqué que las de mírenme las uñas esta la saqué estas pulidones la saqué de un arreglo que había hecho y bueno pues ya estaban de más trasplantamos esta dionisius trasplantamos esta blue beard a las demás le echamos un poquito de tierra y ahí vamos con el primer estante no iba a hacerlo no les iba a grabar vídeo ni va a ser lo del segundo el segundo estante de aquí abajo y que creen tratando de rescatar esta porque las miro muy chiquitas pero es que la verdad ellas ahorita mismo están en tiempo de reposo sabes que se me cayó la macetera miren me comando toda chanclatura y qué pasaba en esta área miren aquí está pobrecita que yo tenía mucha de ésta hasta aquí va un mijito de la jadeíta esta es una plaga en el jardín si ustedes ven de eso no se enamoren se le llena en todas las plantas y le y les quita el crecimiento a las plantitas suyas entonces no lo recomiendo miren la tierra que estaba tan buena 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 la tierrita y aquí tengo todas las plantas que estaban ahí por el sol esto solamente es como una mini actualización de lo que estoy haciendo por el sol porque se me puede dañar el teléfono de tanto sol ustedes saben que le pegue el sol duro y yo en la tarde cuando venga de hacer unas cosas que voy a salir a hacer les voy a enseñar cómo me quedo aquí y vamos a dar el del último es que aquí tengo menos plantas en este otro creo que tengo más plantas entonces por eso siento que me voy a tardar menos acá que en el otro y miren acá así quedó en uno así quedó el estante que hicimos ayer miren la verdad que se mira diferente se mira más limpio miren ahí les voy a pasar despacito todas las plantas están bien me encantaron pero falta este desastre aquí tengo mucha planta abajo demasiado planta y no digamos en la cuarta porque esta es de cuatro estantes y este solo de tres entonces voy a terminar de trabajar en eso y yo en la tarde les hago la actualización les mando muchos besitos abrazos gracias por ver los vídeos ya vi que el segundo vídeo ya tiene 12 vistas eso me alegra mucho así que hasta aquí los dejo hasta más tardecito